Pues, bueno, vamos a empezar ahora. Bienvenidos a todos. Espero que ya todos estén listos, estén bien y se sientan tan calentitos como puedan dependiendo de dónde están. Bienvenidos a otro webinario en este espacio virtual para nuestros trabajadores médicos comunitarios. Quiero dar la bienvenida a todos. Gracias a todos por estar aquí. Antes de empezar, antes de que podamos comenzar con la agenda y los acuerdos de operación, hay interpretación y lo que están hablando lo pueden leer también con subtítulos. Esto va a ser interpretación simultánea en español. Como participantes tienen que escoger un lenguaje, ya sea inglés o español, para escuchar en Zoom. Y si no escoge un lenguaje, no va a poder escuchar la presentación. También la presentación va a estar traducida. Haga clic en interpretación. Haga clic en el idioma que usted desee y es opcional para escuchar el idioma. Si usted quiere hacerlo, haga clic en el audio original para silenciar el audio original. O si, bueno, Zoom tiene automáticamente lo que son los subtítulos. Usted los puede quitar o los puede poner. Para manejar esta opción, haga clic en el CC Live Transcript. Y también puede seleccionar, ver la transcripción completa para ver todo el transcrito del día de hoy. Para manejar los subtítulos, vayas a un control, meeting settings. Use el botón de arriba para apagar o prender el subtítulo. Quería darle esta instrucción para que todos tengas todas las opciones que necesiten, para lo que sea que necesiten, para poder participar el día de hoy en el webinario. Y sí, bienvenidos a todos al proceso de integración del trabajador médico comunitario, o CHW, por sus siglas en inglés, para que continúen aprendiendo en este espacio virtual. Para otro webinario de InVision. Y es tiempo para reunirnos, para hablar más acerca de mí mismo. Si no conocen mi nombre, mi nombre es Jamal Perry. Soy entrenador, capacitador para Equity Health Communities. Actualmente estoy en Milwaukee, donde tengo raíces profundas en la comunidad. Hago CHW, yo me alineo con el trabajo que yo hago, junto con el de CHW, porque yo lo he estado haciendo por mucho tiempo, y continúo conectándome con la comunidad, porque eso es algo muy importante para mí. Y es la razón por la cual estoy en el proyecto de InVision. Mucho de mi trabajo involucra la promoción de LGTBI, antiviolencia, pelear por ellos, abogar por ellos. Tenemos personal de salud pública en Milwaukee y otras con organizaciones públicas como CHW que están ayudándonos a hacer la promoción. Para comenzar nuestro tiempo, vamos a hablar acerca de los acuerdos de operación. Vamos a recalcar algunos de ellos para que continuamos aprendiendo en esta cultura de aprendizaje que estamos creando. Es muy complejo, hay muchas verdades. Una verdad no es la verdad como la verdad. La curiosidad, nosotros aprendemos, nos inclinamos a lo que no sabemos y o lo que nos causa más complejitud o más trabajo. Con su voz, participe, haga espacio. Es un buen acrónimo para considerar por qué estoy hablando. Ahí no. O cuál era el plan o las diferentes cosas que puedan pasar. Y claro, deje las cosas sin cerrar. Vamos a ir a donde necesitamos ir. Estamos a donde necesitamos estar, pero podemos ofrecer panfletos. Vamos a empezar muchas conversaciones e ideas que vamos a tener que continuar. Y eso está bien, porque no tenemos que continuar, no tenemos que terminar hoy. Es un proceso de aprendizaje. Y claro, los acuerdos de Zoom no los podemos dejar de lado, permanezca en mute cuando me esté hablando. Si usted está hablando o quiere compartir algo, por favor, dígase un nombre antes de hablar para que sepamos de dónde, a quién estamos escuchando, de dónde viene. Si usted puede, prenda su camarita, pero también entendemos que hay muchas cosas que están pasando. La vida pasa. Tal vez está usted trabajando mientras está haciendo unas otras cosas alrededor de usted. Utilice la cajita de chat si tiene preguntas, ideas, opiniones, cosas que está procesando, para que nosotros podamos verlo y compartirlos y reflexionar. Y claro, el autocuidado para que usted esté bien dentro de la clase. La agenda del día de hoy es una revisión de InVision. Luego vamos a lo que son las mejores prácticas para empezar con los CHWs. El proceso de integración. Estoy muy emocionado. Una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muy buenas personas aquí que van a compartir su conocimiento. Y van a tener tiempo para hacer preguntas. Es el momento para hacer sus preguntas a los panelistas. Entonces, ¿qué es InVision? InVision es el centro de entrenamiento CHW. Está compuesto de trabajadores médicos comunitarios, aliados que trabajan juntos con ayuda financiera y administrativa de la CDC. Para elevar el papel del CHW. EnVision sí apoya la CDC como una organización recipiente. Y hacemos asociaciones con ellos para responder a COVID en comunidades resilientes, que también se conocen como CCR. Los trabajadores médicos comunitarios, que también se conocen como CHS, somos un movimiento en conjunto. Y estamos tratando de apoyar a todos los CHWs. Nos concentramos en la capacidad y sustentabilidad de una fuerza laboral fuerte y capaz. Todo el trabajo bueno que hacen lo recalco y los apoyamos y construimos para que tengan más capacidad. Y con esto, ya dicho, le voy a dar el micrófono a Sisha y Julia y su equipo. Vamos a entrar a lo que son las mejores prácticas para trabajar como un CHW. Gracias, gracias, Samantha. Buenas tardes. Para algunos de ustedes, tal vez son unos buenos días. Hay personas de la costa este, de Caruna del Sur. Estamos muy emocionados por estar aquí el día de hoy. La razón por la cual estamos haciendo esto en particular, este webinar, aprendiendo de manera colaborativa. Porque como dijo Jamal, el centro de ambición es que ustedes son compañeros que nos ayudan a implementar y crecer y desarrollar su comunidad y su comunidad y sus esfuerzos como trabajador médico comunitario. También estamos aquí para responder a sus necesidades. La razón por la cual estamos haciendo este tema el día de hoy es porque hay un número de personas que nos han pedido, ya sea por medio del sistema AMP, NCDC, pero también el sistema de valoración rápida o las aplicaciones grant. Están preguntándose cuáles son las mejoras prácticas o el sistema de integración. Para algunos recipientes que han estado trabajando con los CHW por años. O para algunos esto ya es muy nuevo, estamos muy emocionados de darles la bienvenida, de ser sus compañeros, sin importar donde estén. Si ustedes han trabajado en medio comunitario, le vamos a ayudar a recorrer el camino para que usted llegue a sus objetivos. Uno de los compañeros de ambición está aquí del Centro Comunitario de Salud, de Alineación de Salud. También trabaja en la Universidad de Caloná y de Caloná y aquí le llamamos una planta porque es una organización que sostiene otras entidades que tienen mucha energía en ellos y esto se puede alinear a las instituciones de trabajadores médicos comunitarios. Es una organización que se compone de CHWs que trabajan dentro de la comunidad latina en Caloná y el sur. Y tenemos otro cubeta que llamamos Equity and Meaningful Community Engagement. Esto va a ver que en visión es muy interactivo, pero también somos parte del Center for Community Health Alignment. Entonces, le quería decir así como muy en general lo que significa. Voy a tomar un minuto para decir quién soy. Soy Julie Smith. Soy la directora del Center for Community Health Alignment. Ella es un CHW. Ahorita ya tiene 25 años de ser trabajadora médica comunitaria. Por los primeros 10 años, yo no sabía que era la trabajadora médica comunitaria porque tenía otro título de trabajo. Sabía el trabajo que yo hacía y sabía que tenía mucha pasión por lo que hacía. Que las personas respondían bien a mi trabajo, pero no sabía que había más personas como yo. Tal vez esto es similar a lo por lo que usted ha trabajado o con los otros trabajadores médicos con los que ha trabajado. Y no encontré esta comunidad de trabajadores médicos comunitarios. Y le dije, hay una comunidad ahí. Y entonces ayudé a empujar este movimiento un poco más. Entonces, estoy muy apasionada por nuestro rubro. Todos saben ya esto. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo en esta diapositiva. Nada más para decir, normalmente utilizamos la definición que se creó por la Asociación de Salud Pública y lo que es el Community Health Worker. ¿Qué le dicen los trabajadores médicos comunitarios? Son todos los que están incluidos en esta definición. Y también están en la Asociación Nacional de Trabajadores Médicos Comunitarios o el NASHWA. Ellos adoptaron esa definición como nuestra definición también. Digo nuestra definición porque alguno de nuestros miembros también está en el NASHWA, en la Junta de Regentes de NASHWA. Pero los trabajadores médicos comunitarios como de salud pública son gente, personas que tienen una relación muy cercana a la comunidad, que son de confianza para la comunidad, son intermediarios, les dan acceso y mejoran el acceso a la salud, mejoran la capacidad de la comunidad. Y esto aquí, lo que hacemos en Envisión, estamos muy apasionados por eso y nos emociona eso. Es construir la capacidad de los trabajadores médicos comunitarios y las organizaciones que nos apoyan. Y muchos de nuestros papeles incluyen la difusión de la educación, consejería, apoyo social, el defender a los pacientes. Entonces, para empezar, estoy muy emocionada porque el último punto de la agenda es la panelista número tres que va a compartir experiencias de vida fenomenales. Y ella siempre habla acerca de contratación, integración, trabajar en equipos, los sí y los nos, para que todos podamos aprender de ellos. Pero mi colega y yo, Andrea y yo, les vamos a dar unas cuantas herramientas de apoyo que hemos aprendido y recopilado. Y ahora hemos podido ponerlos ahí y para que otros lo utilicen. Así como vamos poniendo el, marcando, haciendo nuestro panel como panelistas. Ahí va a haber un link donde usted pueda accesar esta herramienta de trabajo. Estas herramientas, lo que es muy bueno de ello es que son herramientas. Y la mayor parte de nuestro trabajo como CHW es de desarrollo, trabajar por los otros CHWs que ya han estado trabajando en los rubros por mucho tiempo y están formando la práctica de CHW. También con aliados fantásticos que tenemos y son críticos. Entonces, estas herramientas se desarrollaron por trabajadores médicos comunitarios y expertos en la materia que trabajan en el estado de Carolina del Sur. Trabajaron como año y medio para recopilar esta herramienta y tuvieron muchas discusiones y dijeron, bueno, ¿esto tiene sentido o no? ¿Tú qué haces? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sugieres? ¿Cuál es el escenario mejor en una situación, cualquier situación? Y esto es de experiencia vivida como trabajador médico comunitario. Nuevamente, esta herramienta no significa que es lo único que hay. Sabemos que hay un número diferentes de herramientas que ustedes pueden utilizar, pero queremos dejarles saber que si esto es algo que usted o sus compañeros están interesados. Entonces, esto es como una herramienta de introducción para cosas que son muy críticas para implementar el programa de trabajador médico comunitario. Usted va a ver que ahorita tenemos tres secciones y luego una herramienta especializada. Voy a hablar de los primeros tres. Los primeros es el desarrollar un programa de trabajador médico comunitario. Los segundos, trabajar efectivamente con el CHW. El tercero es algo que en lo que la comunidad tenemos mucha pasión y queremos hacer más empujes acerca de ello. Es cómo responder a los determinantes sociales de la salud. Pero como sabemos, este es un lugar donde los CHW especialmente están afectados y son de más necesidad, pero no es simple. Cualquiera de ustedes que sea un CHW, usted sabe que no es así como que, hey, necesitas comida, aquí está la comida. No es un proceso simple, es muy sensible, es mucha información que tenemos que recopilar y responder. Es un set de herramientas que te dice cómo hacer que ese proceso pase bien. Y el tercero, perdón, cuarto, es algo acerca de la ayuda perinatal. Es trabajar con los papás cuando están embarazados y después del nacimiento. Estamos trabajando en dos más herramientas de trabajo que vamos a añadir al mismo link. Uno de ellos es trabajar con CHW en estados rurales y otro es la data y el impacto del CHW y el programa. Entonces, herramientas para que ustedes los puedan usar como herramientas de ayuda. Ahora voy a hablar un poquito más acerca del reclutamiento y el proceso de contratación. En términos de reclutamiento, tenemos que saber qué es importante para los trabajadores médicos comunitarios. Y yo no puedo decir en suficiente lo que es la relación y la confianza. Esto es lo que hace un buen trabajador médico comunitario. Claro, claro que sí hay otras cualidades, pasión, resiliencia, que sea empatético. Pero la componente más grande es que tiene que haber una buena relación con la comunidad en la que van a trabajar. Y tiene que haber confianza o la habilidad de desarrollar y obtener esa confianza. Entonces, no reclute aplicantes de la misma manera que usted reclutaría para cualquier otro puesto de trabajo. Tómenlo muy bien en cuenta porque tal vez si va a un website del estado o Indy, tal vez no va a obtener los aplicantes que usted necesita. Y la conclusión va a ser es no tenemos buenos participantes, pero eso es porque tal vez no fue a reclutarlos al lugar apropiado. Entonces, piense, ¿dónde debo ir a la comunidad? Donde haya una comunidad de confianza, líderes de confianza y pregúnteles a ellos, ¿quiénes serían los buenos candidatos? Además, tener la experiencia como CHW, ya sea de su organización o de otra organización. Estar en la mesa de revisión de currículums y de entrevistas es crítico. Una vez que tú estás ya trabajando, sabes que es crítico para ese trabajo. Y podemos ver cuáles son las cualidades, podemos ver las habilidades para desarrollar el puesto de trabajo. Y entonces, es muy importante tener esta experiencia en el equipo de contratación. Y luego, la persona que va a supervisar a ese CHW tiene que estar en el panel de contratación. Ya tiene experiencia con ese CHW, ya sabe cómo se contratan. La siguiente diapositiva. Entonces, regreso a esos dos. Relación, confianza. Cuando pensamos acerca de contratar al CHW correcto, ¿por qué es importante? Porque para poder hacer el trabajo de un CHW, hay que tener la calidad correcta, el candidato correcto. Para ese CHW necesitamos tener el conocimiento de la comunidad con la que va a trabajar. Las capacidades, las cualidades que ya mencionamos, algunas veces los CHW, antes de que los podamos entrenar, ya tienen estas capacidades. Pero las cualidades es algo que ya se tiene que traer de antemano, porque eso no se puede enseñar. Entonces, podemos enseñarles algunas habilidades, pero no, no esas cualidades. Entonces, cuando ya les damos entrenamiento, esas cualidades que ellos traen en la mesa, solamente así como que se pulen un poquito más. Entonces, tiene que tener esas cualidades para que cumpla con los objetivos que tiene, que cumpla con la comunidad que va a servir. Y lo voy a mencionar nuevamente, la experiencia de vida, la experiencia de vida que puede compartir con las personas con las que va a trabajar y con la comunidad a la que va a servir. Esa habilidad de conectarse, de construir las relaciones, es más importante que la educación formal. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Aquí hay otro ejemplo de tratar de seleccionar el candidato correcto. Vamos a hablar acerca de un CHW perinatal. Vamos a decir que usted quiere contratar a un CHW perinatal que tiene alta tasa de mortalidad. Entonces, dice, bueno, necesito a alguien de ese vecindario, porque la mortalidad excesiva no es algo fácil que vas a poder resolver. Es las relaciones, es acerca de las inequidades, los determinantes sociales de la inequidad en la salud. Y esa persona necesita tener conexiones profundas con la comunidad. Idealmente, quisiera alguien que tenga la misma raza, la misma etnicidad, del mismo vecindario, o por lo menos tenga tiempo, que haya pasado ahí mucho tiempo reconstruyendo relaciones y la confianza con esa comunidad. Y especialmente como es perinatal, pues quisiéramos asegurarnos que tengan experiencias trabajando con papás y bades. Otras cosas que necesitamos tener en cuenta cuando están contratando un CHW, una de las cosas que siempre sale es el salario. Cómo establecemos ese salario, especialmente por trabajando con las instituciones del Estado que tienen unas escalas salariales rígidas, unas clasificaciones, descripciones de trabajo, categorías. Muchas veces esas instituciones están basando los salarios que ofrecen basados en la educación, en la experiencia, en una institución formal. Y esto es un punto muy importante aquí, porque para contratar al CHW, que va a ser efectivo, tener esta experiencia y esta confianza y la habilidad de formar relaciones en países profundas con la comunidad con la que va a trabajar, es la calidad más importante para ese CHW. ¿Qué significa? Que algunas veces tiene que empujar contra las cosas que ya están establecidas, como los salarios y los determinantes del trabajo. Tenemos un punto aquí que tenemos que discutir el día de hoy, no poder tener la capacidad de contratar el CHW correcto, por ejemplo, en un área rural de Carolina Azul, porque el sistema del Estado pone ahí que necesitamos una maestría para ponerles dar el salario que necesitan. Entonces, no podemos tener el candidato correcto para esa comunidad. Ahora tenemos que quitar esa descripción del trabajo, cambiar por completo el requerimiento de la educación. Y pues claro, ahora tenemos candidatos que están más alineados con el trabajo y la necesidad que requerimos. Entonces, ¿qué hacer empuje con esas reglas? Y decir, esto es lo que es importante, no estos estándares. Y lo segundo que voy a mencionar es el no tener antecedente penal. Lo sabemos que para muchas instituciones es importante promover la seguridad de los otros equipos, participantes, pero también las experiencias vividas con esa comunidad son críticas. No es algo en adicional, no es una cualidad extra, es crítico para ese trabajo. Entonces, si hay alguna manera de reconsiderar cómo se hace esta revisión de antecedente no penal o qué entidad se usó o si hay alguna otra alternativa, entonces esto va a hacer que algunas personas no apliquen. Entonces, es algo que tiene que hablar dentro de su equipo. Ahora le voy a dar el micrófono a Andrea. Ella va a hablar acerca de las otras cosas que como organizaciones podemos hacer para apoyar el proceso de integración y contratación del CHW. Gracias, Juli. Muy emocionada. Una, estoy viendo a todos los CHWs aquí en el chat. También podemos compartir las mejores prácticas que Juli mencionó, que se co-desarrollaron con los trabajadores médicos comunitarios y que están compartiendo las experiencias. Yo trabajo con Juli en el Center for Community Health Alliance. Yo soy el director de Health Worker Institute y tengo el privilegio de trabajar con los CHWs que desarrollaron estas estrategias en particular. Juli ya dijo un poco de reclutamiento, entrevistas y felicidades. Y felicidades, ya contrataste el CHW, ¿ahora qué pasa? Pues las prácticas organizacionales, los culturales y organizacionales. Pues tienes el candidato correcto. Ahora vamos a hablar acerca de la retención y cómo implementar programas efectivos. Una de las cosas que quiere tomar en cuenta es incluir al CHW en lo que es la cultura de la organización. También es importante decirles que la cultura y de la estructura del trabajo es crítico para que el programa tenga y la organización sea exitoso y que los CHWs se incluyan por completo desde planación, evaluación, implementación. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo se vería cómo incluir un CHW, incluirlo por completo en la organización. Para comenzar, vamos a hablar acerca de maximizar el trabajo del CHW. Juli recalcó el papel, las cualidades, las habilidades que hace un CHW muy efectivo en el trabajo que hace. Vamos a revisitar los hechos de que estas cualidades hacen lo que se hacen las competencias de un CHW y estas son todas las herramientas que necesitan para apoyar a los individuos en la comunidad en la que ayudan. Entonces, hay que recordar que el CHW es el puente que conecta a la comunidad con el servicio que presta. Es un balance muy importante y difícil, porque sabemos que es demasiado gorroso, engorroso. Sabemos que tenemos estructuras para apoyo, entonces sabemos que se puede hacer de manera excelente. Una de las cosas para balancear esto es enfocarse en cómo apoyar al CHW. Vamos a empezar a ver las interacciones con las comunidades a las que sirven. Tienen que pensar los objetivos que tienen en mano e entender que es parte de las cajas que tienen que ver. Por ejemplo, sabemos que tienen que haber incrementar las vacunas, reducir las admisiones a la sala de urgencias. Pero muchos de estos trabajos van de la mano con el coaching que tienen, las relaciones que tienen con el CHW, lo que ya dijo Julie. También la confianza, la interacción que pasa con la comunidad. Todo es en relación con la comunidad y el establecer metas y el coaching es una parte muy importante. Una vez que tengamos todo esto, ya ponemos objetivos para lograr, también hay que asegurarse que esté balanceado, que piensen cuáles las expectativas son las que se cumplen. Si hay una organización, tiene una expectativa, ahí no queremos inclinarnos. Hay que entender que los objetivos tienen que salir de la comunidad y los individuos a los que les estamos dando atención. Entonces, sabemos que queremos mejorar alguna cosa, ya sea reducir las readmisiones. Pero también tenemos que ver en cómo componemos los determinantes sociales de la salud, cómo incluimos a los pacientes, clientes, participantes y los traemos a nuestro trabajo. Es un papel muy único que hacemos. Por eso es que hay que darle apoyo al equipo, a la supervisión, a la organización. ¿En dónde puedes empezar? Educación es una pieza clave para poner un ambiente más inclusivo. Esto está dedicado al CHW, cómo educas a los otros miembros del equipo, a todo el personal, cómo educas al liderazgo, cómo creas conocimiento en la comunidad que estás tratando de servir acerca del papel que tienes como CHW. Es educar a todo el equipo y asegurarse que los CHW son parte del proceso desde el principio. Entonces, cómo estás teniendo juntas de equipo o haces planeación de programas, piensas en la comunicación y las estructuras, cómo los tomas en cuenta, el papel único que tiene el CHW. Cómo haces que participen en las discusiones conforme van pasando acerca de las implementaciones de programa, los programas de difusión que van dirigidos a la comunidad a la que va a servir. Entonces, una de las mejores estrategias que surgen muchas veces, especialmente desde los CHW que están ya involucrados en este proceso, es el entrenamiento. Nosotros entendemos que hay un proceso de integración, que usted sabe cuál es el password para el Wi-Fi o cuándo están las llaves para las gabinetas. Pero también hay que asegurarse que entienden bien el papel, las competencias, las habilidades que en verdad, verdad apoyan un trabajo efectivo. Una de las estrategias sería enfocarse en qué entrenamientos están disponibles para los CHW que va a contratar y ver las competencias y el entrenamiento de las competencias del CHW. Y hay especialización todavía más especializada para entrenamientos, por ejemplo, salud perinatal. ¿Qué tal si alguien tiene que trabajar con mamás o pepes? Tal vez una certificación para amamantar bebés o algo. ¿Dónde les puedes dar más apoyo para que puedan trabajar de manera más exitosa? Pero hay que pensar también acerca del equipo y alrededor del equipo de los CHW. Hay que el supervisor tiene que tener un entendimiento completo del CHW, lo que hace el equipo para poderles en entrenamiento y educación a futuro. El próximo paso es cómo sabemos si el trabajo que estamos haciendo nos funciona. Documentar todo esto, la data es un error en cómo se documenta. En el futuro vamos a hablar mucho acerca de esto. Acciones de cómo rastrear el trabajo que hacemos en la comunidad. Una de las cosas importantes que debemos saber es que conforme vamos pensando en cómo capturar el trabajo que estamos haciendo o cómo mejor contar la historia o cómo trabajar con los miembros de la comunidad. En cuáles cosas puede usted participar como equipo, especialmente los CHW, esto se va a ver diferente a cualquier otra organización, ya sea clínica o con base comunitaria. Hay cosas que son muy tangibles, que son partes de la integración y que para que tengan un entendimiento de la estructura interna, del proceso que ya tienen, del flujo de trabajo, ya sea que todo el equipo se tenga que juntar, ya también con los CHW y hablar acerca de, oye, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo te comunicas como equipo? Incluir los CHW, si está en un área clínica, en las juntas que se hacen todos los días o en la semana, en crear tiempo dedicado para que todos estén conscientes de lo que pasa. ¿Qué pasa desde el punto A hasta el punto C o la Z, del A a la Z? La comunicación es la clave del éxito. Hay que asegurarles que hay algunos procesos para que todos participen en el equipo. Y sin importar qué herramienta use, ya sea EMR, una hoja de Excel, que el proceso sea claro para todos, que todos lo entiendan. Tengo un colega anteriormente que dijo, necesitamos que la comunidad regrese a la comunidad que servimos. Y esto es una parte grande del trabajo del CHW. El poder conectar con la comunidad y sus recursos. Hay unas cuantas diapositivas que hablan acerca de cómo integran los CHWs a un sistema organizacional de la comunidad. Es importante porque nosotros nos, como CHW, ¿cómo se ve tu día? Tenemos un asistente médico y dijeron que está aquí en la clínica, no hay cinco. Bueno, pues eso no es lo que se tiene que hacer. Eso no es exitoso. Entonces, queremos que creen oportunidades para los CHWs, para que se conecten con otros asocios en la comunidad. Eso le va a servir de ayuda dependiendo de la comunidad. Si hay una coalición en la comunidad, hay que tener la oportunidad de estar en ese espacio, comunicarse con ellos, conectarse con ellos y los recursos que tenemos en el área. Y cuando estamos viendo los determinantes sociales de la salud, tenemos que tener un entendimiento de la salud y las necesidades. No vamos a poder tener todas las respuestas para todas las necesidades que surjan. Pero hacer estas conexiones, estas relaciones de confianza es clave. Aún cuando viene acerca de las conexiones más allá del equipo, fuera de la organización. Poder identificar las oportunidades de colaboración es clave. Y también es una oportunidad para entender que el trabajo tal vez pasa fuera del trabajo de regulares de oficina. Entonces, ¿cómo creas este sistema? ¿Cómo documentas lo que estás haciendo? ¿Por qué haces XYZK en la clínica? Pero también cómo escribas que estuvieron saludables o que fueron a la iglesia o que tomaron una llamada el fin de semana en un cliente que estaba pidiendo ayuda extra. Todas estas cosas entran ahí en la consideración. Aún antes, pero es crítico para el proceso de integración para que todos sepan cómo se ve esto. Ya hablamos de la supervisión y cómo se puede ver. Pero la mentoría también es clave. Hay que apoyar a los supervisores. Hay que tener juntas para promover la comunicación. Entender que tal vez haya una extensión en la clínica, en la organización, en la comunidad, en donde están los CHWs. Afuera, en la comunidad, visitas de casa, interactuar con los pacientes, los clientes. También saber que hay oportunidades para entrenar a la supervisión. Y no necesariamente es aprender cómo supervisar, pero supervisar con intención. Tener buena oportunidad para aquellos especialmente que no tienen mucha experiencia en el CHW. Entonces, hay que entender que en muchas situaciones, los supervisores tal vez van a ser trabajadores sociales o enfermeras. Y hay algunos aspectos en común, pero este rol que tenemos de CHW es un poco diferente. Entonces, hay que tener un entendimiento de lo que hacen para apoyarlos bien, motivarlos en la comunidad en la que trabajan. Y también lo vemos, siempre hablamos de las cosas de las que tenemos que considerar. Y con la supervisión, conforme ya lo dije, en muchas situaciones, tal vez es alguien que tenga más experiencia clínico o de trabajador social o administrativo. Pero tenemos que darnos cuenta que sin importar qué conocimiento tenga, hay un entendimiento profundo de nuestro trabajo como CHW. Entonces, hay que ser intencional acerca de incrementar su entendimiento, la educación alrededor de nuestro papel. Las habilidades y las cualidades que es de un buen equipo de trabajo que hace este trabajo y de quienes trabajamos en este rubro. Próximo. Hay otras cosas que vamos a ver. Yo y yo vimos todo lo demás, pero vamos a concentrarnos en esto último. Esto toma tiempo. Sabemos que cuando están haciendo algo nuevo, aún cuando estás mejorando algo o estás tomando ventaja de expandir el programa, cualquier innovación es cambio. Y el cambio toma confianza y tiempo. Hay que entender que tienes apoyo, que hay un equipo de ambición que te tiene que ayudar, que si tienes preguntas, aquí estamos para apoyarles, sin importar en lo que necesite. Y hay estrategias, con esas estrategias en mente, yo estoy muy emocionada de escuchar de nuestros tres panelistas, de nuestros facilitadores, nuestros panelistas, Lisa René, que es Lee Fox, programa de ambición. Ha estado con nosotros por 30 años, aunque se ve como de 21. Pero Lisa René, te voy a dar la oportunidad de hablar. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Como dijo Andrea, yo soy René Lee Fox. Yo estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy extremadamente emocionada porque tenemos tres expertos que van a compartir sus experiencias y conocimiento, especialmente con los CHWs en la etapa temprana, ¿no? Cuando apenas íbamos empezando, cómo los entrenaron, los reclutaron y todo eso. Son CHWs que son a nivel estatal y nacional. Todos ellos están involucrados en la Asociación Nacional de CHWs y también están involucrados con la coalición de asociaciones a nivel estatal. Pero esta no es una buena introducción de cualquiera de ellos. Así es que les voy a pedir a cada uno de los panelistas que, por favor, tomen un momento para presentarse. Y quiero decirles a todos que sabemos que estamos emocionados acerca de este tema. Estamos muy apasionados. Y si les pudiera recordar a los panelistas que tenemos personas que están haciendo la interpretación, por favor, sean conscientes de la velocidad con la que van hablando. Y yo me incluyo. Y por favor, Agner, si quieres presentarte, por favor. Sí, Clara. Claro, Lisa Renén. Todos, buenas tardes. Me llamo Agner Muñoz. Ñ en español. Lisa lo dijo muy bien, lo aprecio mucho. Soy de Puerto Rico. Soy de Puerto Rico. Utilizo dos apellidos, a veces dos nombres. Soy un CHW certificado. Probablemente trabajo con Passes Organizations. Soy el coordinador de Midland. Yo superviso el progreso de los programas, que son dos, Passes and Collections y Best Practice of Recognized de NCH. Y también supervisa otro programa de Shield Health Development Program. Estoy muy contento de ser parte de esto. Gracias. Voy a estar aquí. Amber. Amber. Hola a todos ustedes. Mi nombre es Amber Culver. Soy un CHW. Soy el gerente del programa CHW. Soy uno de los dos trabajadores médicos comunitarios de nuestra organización. Estamos participando con el North Country Consumption. Nosotros estamos en lo más norte de New Hampshire. Como en 20 minutos puedes llegar a Vermont o Maine o Canadá. Estamos muy arriba. El área normalmente la describen como el área aislada. O la gente que no es muy amistosa. Yo mucho tiempo trabajé como LNA por muchos años. Antes de trabajar como CHW en el 2017. Desde el 2017 estoy aquí. Estoy muy emocionada de estar aquí y compartir mis experiencias. Ana, si puedes por favor presentarte. Sí, claro. Yo soy Ana Hub Davis. Yo estoy en la comunidad de trabajadores médicos comunitarios de Arkansas. Como dijo Julie, antes de que yo fuera un CHW, yo había estado trabajando con la comunidad casi toda mi vida. Yo trabajé para la Universidad de Arkansas con las ciencias medicinales y me dio una perspectiva de cómo integrar el trabajo del trabajador médico comunitario. Y asegurarme de que fuéramos parte de la investigación y de lo académico, que supieran cómo interactuar con los compañeros de la comunidad. Como dijeran, yo soy la experta el día de hoy, pero he escuchado muchas cosas. Pero yo sé que voy a iterar en aquellos que probablemente han trabajado en lo mismo que yo. Pero yo estoy muy contenta de estar aquí y compartir mi experiencia. Nuevamente, quiero que se presenten ellos mismos porque, bueno, así lo hacen muchísimo mejor que como yo lo pude haber hecho. Entonces, voy a empezar, Ladis, preguntando a Agner. Agner, como un supervisor de CHW de pasos, ¿en dónde tienes el mejor éxito para reclutar a CHW? Hay algunas áreas que donde puedes reclutar más que en otras. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo te diría que yo vengo en un área de Carolina del Sur. Soy coordinador de pasos y cuando me contrataron, los CHW que yo supervisé, ya estaban. Entonces, ya trabajaban para mí. Entonces, yo no, en verdad tuve la experiencia de tratar de reclutar personas o más personas. Pero, como Juli mencionó, puedo decirles que, pues, bueno, yo les puedo decir cuál es lo mejor o los lugares, las mejores áreas, las peores para contratar. Es difícil encontrar individuos cualificados en algunas áreas, pero quiero decir que para los casos, el buscar a los CHW en Midlands, el proceso es como por piezas. Entonces, como para mí, como coordinador, junto con otras personas, yo digo que la posición se ha rellenado bastante fácil porque hay muchos CHW ya certificados. Entonces, como pasos en el área de Midlands es más fácil, pero para mí, para coordinador que superviso otras áreas, yo digo que, bueno, estoy de acuerdo con ellos. Algunas veces es difícil encontrar CHW que sean cualificados o que tengan las cualificaciones que se necesitan. Gracias, Agner y Agner. Estabas hablando acerca de alguno de los retos de las áreas rurales. Quisiera preguntar a Amber, que pasa todo su tiempo en áreas rurales en New Hampshire y en Nuevo, New England. Si me puedes decir, las áreas en las que tú has tenido éxito reclutando CHW. Cuando yo escucho a Julie y escucho que dicen, sí, algunas comunidades no son las mejores opciones. Sí, hemos publicado en Indeed, pero nunca he contratado a nadie publicando en Indeed. En este momento pusimos una publicación en Indeed y tuvimos tres personas que respondieron. Algunas veces dices, bueno, voy a poner ahí, pero sé que no va a funcionar y a veces sí funciona. Las redes sociales no son de mucha ayuda, no nos funcionan. No hemos necesitado pagar por publicaciones, pero lo compartimos con miembros de la comunidad, centros comunitarios, amigos. Pasarlo, ¿no? Como de voz en voz es lo que nos ha dado mejor resultado. Alguien me dijo acerca de la publicación. Un miembro de la familia me comentó también. Y yo dije, ah, bueno, yo no sé qué es eso. Bueno, pues yo tampoco, pero suena como que tal vez te funciona. Y así es como hemos reclutado a la mayor parte de nuestras personas de voz en voz. Contratamos también CHW. Que han pasado por nuestro programa y que lo están haciendo muy bien. Estamos reclutando. Charing creo que tiene posiciones abiertas. Charing es una herramienta muy buena para nosotros. Mantenerlo chiquito, local y en verdad no invertir mucho dinero en el sistema de reclutamiento. Solamente de voz en voz es lo que es más exitoso. Gracias, Amber. Gracias, Amber. Parece que para los dos, para ti y para Agne. Entonces, sí, es para escuchar a la comunidad, para tratar de encontrar algunas personas que abogen por otras personas y tener unos candidatos de éxito. Entonces, Ana, sé que has estado involucrada en la contratación de promotores de salud, tú misma. Y cuáles son las cualificaciones, lo que es lo que estás buscando a la hora de contratar a los promotores. Si hay algunos requisitos en torno a tener una licencia de alguna otra profesión o alguna otra cosa que quizás puede ser un requisito para la gente que solicita. Aquí en Arkansas, en el trabajo en el que hemos estado involucrados, al respecto de las contrataciones, las cualidades que buscamos, algo que buscamos específicamente, que lo decimos, se ha dicho muchas veces durante la presentación, es que la persona tiene que estar involucrada en la comunidad. Tiene que ser una persona de la comunidad. Tiene que ser una persona de confianza en la comunidad. Tengo un muy buen amigo que siempre dice que los promotores son los vecinos chismosos. Esta es gente que sabe qué es lo que está ocurriendo y ese es uno de los criterios principales. Tienes que saber qué es lo que está pasando en tu comunidad. Tienes que tener un sistema para saber dónde están los recursos y para poder ser efectivo y conectar esos recursos. Tienes que saber dónde están, cuáles son los criterios para ser elegibles para esos candidatos y tener todos esos detalles de los recursos. También quiero hablar un poco más sobre el reclutamiento en las zonas rurales. Una cosa que hemos hecho que ha tenido mucho éxito es conectarles a través de las iglesias de la fe. Son muy fuertes en nuestras comunidades rurales y ha sido un punto, un aspecto muy importante a la hora de reclutar gente, especialmente en el trabajo que estoy haciendo sobre investigación. Entonces, la confianza es uno de los... Julie estaba diciendo que todas las veces, y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a decir más, porque es algo fundamental. Y es algo cuando tienes que hablar con las comunidades que son un poco cerradas, la gente que viene de fuera, si no hay una... se establece una confianza, no es posible. Y hemos aprendido con toda la investigación que hemos estado haciendo, la gente de la comunidad tiene que ser una parte de ese proceso. Así que cuando hablamos de las cualidades que estamos buscando, de confianza, la gente que sea confiable, que es un poco diferente de tener confianza. Estamos personas que están comprometidas con la comunidad, personas que a largo plazo han estado viviendo en la comunidad, personas que saben lo que está ocurriendo en la comunidad. Estamos buscando a gente que... caras de la comunidad. Estamos buscando a personas que tienen habilidades, que pueden compartir con la comunidad. Todas estas cosas son cosas que pueden ser de sentido común, pero para mucha gente no lo es tanto a la hora de contratar a los promotores de salud. No saben qué es lo que buscar. Y como promotores de salud, tenemos que ser capaces de compartir esta información con personas, porque muchas veces la gente no sabe qué buscar. Y nosotros podemos ser ese recurso para ellos. Los que estamos en papeles de liderazgo, cuando estamos hablando de los promotores de salud, tenemos que estar en el frente para dejarles saber a la gente, a la gente que no sabe qué es lo que son los promotores y el papel que juegan. Tenemos que hacerles saber todas esas responsabilidades y las cualidades que necesitan. Sí, espero que esto sea suficiente para la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Y estabas mencionando algo que es muy importante, que es crucial, yo diría, para los promotores y para la gente que está tratando de contratar a promotores. Sobre qué buscar. Si hablamos específicamente sobre lo de las licencias o algún tipo de certificaciones. Sí, lo preguntaste, ¿verdad? En el estado de Arkansas lo que estamos intentando es, sabiendo que tenemos que alejarnos un poco de la gente que tiene licencias y certificaciones en otras áreas, lo que intentamos hacer como promotores es dar apoyo a las personas a la través para conseguir esas licencias y certificaciones para que puedan operar desde el principio. Y nosotros poder ofrecer otros servicios con los que no tienen que preocuparse porque están haciendo lo que su licencia o su certificación les requiere que hagan. En el estado de Arkansas, en cuanto a las certificaciones para los promotores, hemos aprobado, hemos empezado, hemos tenido que nuestra certificación se apruebe por una comisión estatal que fue elegida por promotores de salud y otras agencias y organizaciones representadas en el estado de Arkansas. Entonces, lo que tenemos es 12 personas que solicitaron para el estado, la certificación del estado y van a estar en los, en el próximo mes van a conseguir esa certificación. Y ese programa se lanzó en octubre, en el otoño del año pasado. Y ahora estamos aprobando las certificaciones y programas de capacitación en el estado de Arkansas que están proveyendo a los promotores de salud. Es algo nuevo para nosotros, estamos emocionados con ello. Y como ya dije, se lanzó, fue algo experimental cuando se lanzó y luego vamos a lanzar un camino para la, para la capacitación en los próximos meses. Así que hay muchas cosas que están sucediendo en el estado, pero nos aseguramos de que las personas que están buscando contratar a promotores de salud, que entiendan que estas son personas que quizás no van a tener ningún tipo de licencia ni certificación, pero que estas personas pueden ser algunos de los mejores recursos de los que pueden encontrar en la comunidad al respecto de llegar a la comunidad para darles información y asegurarse de que los programas tienen éxito y un impacto. Muchas gracias, Ana. Entonces, Amber, me gustaría preguntarte, comentaste que eres bastante nueva y que recientemente has pasado por ese proceso de entrevista por el que pasan muchos promotores y también muchas de las personas que están aquí escuchando hoy, que es algo que quizás quieren hacer ellos mismos para entrevistarse para esos puestos de promotores. ¿Puedes compartir cuál es tu experiencia a la hora de hacer entrevistas para los promotores? Y también voy a preguntarles, ahora que están haciendo la parte de la contratación de los promotores, ¿hay cambios en el proceso que les gustaría incorporar? Sí, mi entrevista tenía unos sentimientos enfrentados, porque salí de la entrevista pensando que no me iban a dar el puesto. Las partes de la entrevista que se centran en la manera en que trato con la gente y cómo manejo situaciones de estrés fueron muy bien y creo que era perfecta para el trabajo, pero también había muchas preguntas sobre mi educación. ¿Por qué no dejé de ir a la universidad después de un año? ¿Quería volver? ¿Por qué volvería? ¿Qué otro tipo de educación o certificados puedo tener que me haría el mejor candidato? Y eso me hacía pensar bastante... Estaba convencida de que no me iban a dar el trabajo. Había dos personas en la entrevista. Una era la persona que acabó siendo mi supervisor y es la que tenía un... Se centró mucho en mi educación y el otro fue el instructor de los promotores que resultó ser la madre de uno de mis mejores amigos. Así que no me gusta pensar que me contrataron porque conocí a la persona que me entrevistó, pero le doy mucho crédito a la decisión de contratarme. Y creo que el tener a alguien ahí que conoce la casa en la que yo crecí y mi experiencia en la comunidad, los retos por los que he tenido que pasar durante... Cuando era niña y cuando era adulta ya también. Y ya sabía que toda mi familia dependía de las despensas, de que había pasado en todos los apoyos en los que participé en la escuela. Significaba que a mis padres les faltaba algo. Yo también abogaba por mi padre que también tenía problemas del desarrollo y también me tenía que... Tuve que levantarme después de que él falleciera y esas cosas que ella sabía de mí creo que es lo que hizo que me contrataran. Ella vio que mi experiencia vivida, mi conexión con la comunidad... Y ahora que yo hago la contratación, los cambios que me quiero hacer es pensar en las cualidades de la persona, pensar en qué es lo que le hacen a una persona de confianza y confiable. Y creo que puedes enseñarle las habilidades a alguien, pero no le puedes enseñar a alguien de ser una persona de calidad. Y Julie mencionó antes que cuando las cualidades de Andy, hay cosas sobre las que se puede trabajar y mejorar, pero en la parte central no puedes hacer que alguien sea una buena persona. La experiencia que esas personas tienen es lo que nos hace ser un buen candidato y no lo que puedas aprender. Y también creo que es importante tener miembros del equipo que participan en el proceso. Y esa no es una experiencia que yo pueda tener. Y a medida que avanzo, es las unas cosas que quiero incorporar a la hora de... Según avanzo en este trabajo. Agner, hablamos de qué es lo que convierte a alguien un buen promotor o un buen... Tener potencial para ser prometer. Yo he oído que tienes un supervisor magnífico. ¿Quieres compartir algo de qué es lo que te hace una magnífica supervisora? La experiencia vivida, el trabajar con los promotores o el hecho de que tú seas tú mismo un promotor. Yo creo que soy parte del equipo. No estoy por encima del equipo. Entonces, porque camino junto a mi equipo, intento ofrecerles las mejores oportunidades posibles y ponerles en situaciones de que pueden tener éxito en el trabajo. Estamos intentando ofrecerles las herramientas, las capacitaciones, cosas pequeñas, mínimas. Tener nuestra base de datos, los recursos, los miembros del personal, si hablan o no español, cosas como esas. Soy el que está detrás de las cortinas haciendo ese trabajo por ellos. Entonces, tengo que hacerles el trabajo más fácil con las comunidades en que trabajan. Y yo tengo que liderar, por ejemplo, y yo también soy parte de esas otras comunidades. Y también el hacer, dar información cuando me siento con ellos, trabajando con las familias. Estoy ahí con ellos. Creo que por eso me respetan, porque creen que soy un igual, pero les gusta que yo les dirija por esas cualidades. Pero tengo que decir que tengo experiencia como supervisor antes en muchos diferentes niveles. Incluido, era un entrenador de atletismo, soy director académico, supervisor de telecomunicaciones en la radio. Tengo bastantes experiencias, pero este tipo de trabajo que está basado en las relaciones, me gusta el que más. Me encanta trabajar con las comunidades, porque cuando somos partes de esas comunidades, no es lo mismo que cuando estás en otros campos, cuando estoy en otros campos en los que he trabajado. Pero yo diría que como supervisor podría ser algo así, liderar desde el ejemplo, dar oportunidades al equipo para que tenga éxito, ponerles en un lugar para tener éxito y darles herramientas para hacerlo. Yo siempre diría que somos como Batmans. Tenemos nuestro cinturón con los recursos. Yo soy el que tiene esos recursos, el que da las instrucciones sobre cómo dar esos recursos que están en el cinturón. Muchas gracias, me encantó esa analogía. Voy a tener que usarla en el futuro. Ana, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes experiencia como promotora y como capacitadora de promotores y como supervisora? ¿Puedes hablar de la importancia de tener oportunidades para desarrollo profesional para los promotores? Sí, por supuesto. Una de las cosas que estamos orgullosos aquí en Arkansas es asegurarnos de que no capacitamos a muchos promotores si no hay oportunidades para ellos para ir más allá o simplemente para mantener un nivel de empleo, por lo menos uno que sea, que le te dé un sueldo para poder vivir. Entonces, estamos seguros de que les damos oportunidades para capacitación, educación continua, oportunidades para mejorar de algún tipo de manera. Intentamos también trabajar con nuestros empleadores en la industria, en los hospitales y en todas esas entidades para asegurarnos de que cuando llega un promotor de salud hay un compromiso de mantener a esa persona como parte del equipo, como un miembro del equipo desde ese momento. Y por medio de ese proceso, no solo están, no va a haber oportunidades disponibles de capacitación para la asociación estatal, sino también a través de esas entidades, si quieren especializarse en algo, si quieren prevención de diabetes o cuestiones cardiovalicares, cardiovasculares, lo que sea, que en lo que estén interesando, de que haya oportunidades para ellos para poder seguir adelante con esa capacitación. Si quieren seguir adelante y pasar a otro nivel de salud y de educación, oportunidades hay también para ellos. Micas piensan que todo el mundo debe tener un cierto nivel de educación. Entiendo lo que dice Sambler. Y tienes cuando tienes que tener una licenciatura o un máster, especialmente cuando los anuncios para los promotores, eso no funciona en nuestras comunidades, si pones eso en las solicitudes de trabajo. Entonces, estamos intentando promover a las personas en las secuencias académicas, que no es la mejor manera, el mejor camino para seguir, sino dar como caminos para educación continua. Y queremos que esas avenidas, esos caminos estén al nivel que nuestros promotores puedan comprender y que se explique de manera mundana. Y también animarlos a los que se establezcan estos currículums, mirar qué es lo que son esos currículums y asegurarse de que son usables por promotores y todas esas cosas, porque entonces vamos a promover la educación, vamos a tener nuestra reunión anual y estamos preguntando a los promotores de salud que se sienten junto a los académicos para hacer las presentaciones. Y estoy emocionada por eso, porque normalmente tienes a los académicos, a los profesores con doctorado y están diciendo aquí, nadie es más en mi comunidad que un promotor. Así que trabajo en la misma con la promotora. Nosotros somos los expertos en nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué no vamos a ser nosotros los que vamos a estar presentando en esas conferencias y estar en esos paneles? Entonces, definitivamente, apoyo como asociación, apoyamos la educación continua, quizás lo llamemos desarrollo profesional. Hemos tenido discusiones sobre cómo deberíamos llamarlo. Y es muy interesante la conversación que tenemos con los académicos cuando estamos hablando los diferentes detalles o recursos que deberían estar disponibles para los promotores. Muchas gracias, Ana. Y voy a hacerle a todo el mundo una pregunta que no he compartido con ustedes antes, pero creo que Ana abriste la puerta para hablar sobre la cuestión de cómo estar involucrado a nivel estatal y a nivel nacional con la Asociación Nacional y ayudar con oportunidades de desarrollo profesional. Así que voy a preguntarle primero a Agner si puede hablar un poco sobre esas oportunidades o la importancia de tener esa asociación de promotores de Carolina del Sur. Eso es algo, parte crucial de nuestro trabajo, es cómo ser parte de la red de promotores, incluso a la hora de reclutar a los promotores, el ser parte de la asociación y es un recurso. Entonces, simplemente compartir los puestos que tienes abiertos para nuestra asociación estatal, la página web, incluso también a nivel nacional y también puede funcionar en doble dirección cuando estás hablando de, cuando estás hablando de la Asociación Nacional, a la página web, y entonces puedes ver esos puestos, esas oportunidades y quizás hay una oportunidad de mudarse o para seguir haciendo trabajo. Entonces, ese es un papel crucial. que se certifique para poder ser parte de la asociación estatal y quizás de la nacional. Es una parte crucial de nuestro trabajo, definitivamente. Amber, ¿qué piensas tú? Entonces, en cuanto al dar el compromiso de la gente, dar oportunidades para la mejora de la capacitación, como parte de la asociación de promotores, creo que es vital que nosotros participemos en ese proceso y lo que encontramos es que muchas organizaciones intentan proveer simplemente oportunidades de desarrollo profesional para beneficiar a esa comunidad en la que están y puede ser quizás una vez al año, una capacitación para refrescar información, alguna cuestión de esas cosas básicas, y nuestra coalición, cada vez que nos hablamos con los miembros, hablamos qué es lo que quieren ver, y creo que eso nos da un poco, hacerlo un poco más todo más completo y tener oportunidades que quizás los promotores quizás no tienen la oportunidad de participar junto con sus empleadores y eso les pone, les expone a los promotores a que los empleados sean, estén preparados para ciertos puestos tenemos un grupo diverso y tenemos todas estas ideas que están fluyendo y todo un promotor puede tener muchísimas oportunidades para ser capacitado en muchas áreas diferentes que si no, no estarían, no podrían enterarse de ellas. Muchas gracias, Amber. Te voy a pedir que estés alerta y si quieres compartir qué es lo que más te ayudó a ti a la hora de empezar, de entrar en el trabajo de promotora. no le diría a todo el mundo que vaya y haga esto, sino que se tomó un tiempo. Mi primera semana de promotora nos pidieron que escribíamos el manual del programa porque no existía el programa, entonces nos contrataron y ahora que estás aquí nos dijeron tienes que escribir tus propias reglas y yo pensé de yo no estoy cualificada para esto y para no es difícil para los promotores el escribir su propio manual pero era mucho el de la idea de construir algo, de llegar a un programa y darte esa propiedad sobre lo que estás haciendo, esa autoridad. Cuando acabé sabía perfectamente mi programa y tenía muchísima confianza a la hora de hablar de él que me sentía como de que estaba parte del programa y no quería que me fuera y creo que no sería una un manual del programa pero puedes hacer algo que les puedes hacer que los promotores lo hagan para que tengan esa autoridad sobre el programa, para que lo sientan que es suyo, esta es tu parte, esta es tu responsabilidad, tú eres el encargado de esto y creo que la gente está más involucrada cuando tengo la gente que cuando están haciendo cualquier otro tipo de trabajo y también el tener un mentor y cuando no tenía un mentor, decíamos yo creí, crié, creé para hacer esto de los papeles de mentores y mi supervisor no era una, no era un promotor de sabazo y no sabía mucho y no sabía mucho de sobre cómo mandar el mensaje si no sabes y después un día entonces seguía se fue de descansos, se tuvo que de baja médica y nos pidieron que estuvimos en supervisor durante algunos meses y no conseguimos mucho y nos juntaron junto a otro supervisor que le pidieron que nos ayudara para ser el facilitador de una reunión y ella nunca había sido una promotora de salud pero había sido alguien que había, que sabía que necesitaba promotores de salud y pues eso y también tenía algunas cosas muy duras en su vida y sabía el valor de lo que podíamos ofrecer y entonces en el momento llegó ahí y se convirtió en esta mentora para nosotros porque así nuestro programa pudo crecer y dos de las cosas que para mí fue ayudarme para la hora de entrar lo de dar oportunidades para tener mentores y que la gente sienta el programa como suyo. Hemos escuchado todo eso también de la presentación de Andreas también el creer saber que los promotores sean parte del programa quizás no hacer el manual el primer día pero sí tener la idea de incluir a los promotores en ese trabajo creo que eso es algo muy importante voy a cambiar un poco de marcha de ritmo y vamos a hablar sobre el COVID-19 y las variantes todavía están impactando nuestras vidas y también sabemos que nos han impactado el trabajo y hablar de eso y hablar de la manera en la que el COVID-19 cambió su trabajo y cómo se adaptaron para poder hacer ese trabajo y si podrían compartir alguno de los retos y éxitos que tuvieron a la hora de hacer eso sé que es mucho pero pero Ánger Ánger empiezas gracias Lisa sí por supuesto el COVID-19 nos ha impactado nuestro trabajo como trabajadores comunitarios y con esa sin esa falta de interacción directa con las personas entonces tuvimos que tuvimos que trasladarnos cambiar todos los eventos y las reuniones de la gente entonces cambiamos todos nuestros esfuerzos a la cuestión virtual y la mayor parte de nuestros programas que se nos estaban dando a las interacciones y todos pasamos a Facebook o a una página web o empezamos a hacer todos estos programas en los que compartíamos con nuestros participantes todos los recursos entrevistábamos a la gente y por supuesto nos centrábamos en en toda la en la pandemia del COVID-19 y por supuesto empezamos a hacer hablar hacer como doctores como gente del CDC para hablar con la gente en español en su propia lengua para intentar para eliminar todas esas informaciones equivocadas que se estaban dando al principio porque todas nuestras familias están viviendo aquí pero todavía están escuchando a los sus países de origen las noticias la radio entonces la información que estaban escuchando que la que estaban prestando atención no era la correcta hay diferentes vacunas diferentes vacunas que tenían en algunos países entonces los efectos secundarios eran diferentes entonces todo lo que estaban haciendo con esas informaciones en cada uno de sus países no era la misma que nos estaba dando el CDC que esa nos afectaba directamente a nosotros aquí en Estados Unidos entonces estábamos dándoles la información correcta en su idioma y todavía tengo que ser parte de otras coaliciones de otras asociaciones y al principio nos reunimos con Apple para empezar los cambios para tener que tengan acceso a las personas indocumentadas y empezamos a empujar eso para ofrecerles el acceso a esos servicios entonces todos esos recursos que estaban ahí pero que no ellos no podían ser parte de ellos porque no tenían la documentación entonces empezamos a ser parte de eso una vez que conseguimos eso empezamos a ayudar a la gente para empezar con esos recursos y no y no tenían que ser una entrevista vital con una persona si no usábamos el teléfono porque por supuesto los servicios los programas no estaban recibiendo tampoco a la gente de la misma manera no solo nosotros sino todo el mundo aquí en Carolina del Sur empezaron a recibir más llamadas y más cuestiones a través de Facebook videos en vivo fue un gran reto todo ese proceso y ahora estamos acostumbrados a no dejar eso de lado estamos dando esa información no estamos dando esa información no estamos dando la información correcta para los participantes para las familias hispanas de Carolina y les seguimos dando esa información y el acceso a esos servicios que también lo impactó el COVID así que le estamos dando la información sobre cómo acceder a esos servicios durante la pandemia entonces hay personas que hubo durante con nuestro programa creamos un pasos para crecer un programa y les dimos a las familias y a madres con niños pequeños no pueden salir de casa y poder darles mantener para cosas para ayudar a los niños en su desarrollo y nos encantó eso lo disfrutamos todo esa parte del proceso gracias gracias Agner estoy seguro que siguieron estuvieron a la altura del reto fue un tremendo reto pero la verdad es que nos divertimos durante todo ese proceso Ana si yo tengo que hablar un poco de lo que Agner estaba diciendo nosotros también tuvimos que ir y tuvimos muchos fallos y aunque la gente estaba aquí estaban escuchando a los vecinos y a los amigos y a la gente diciendo todo este tipo de cosas que no eran verdad así que tuvimos que encontrar una manera de darles la información y una vez más confiábamos en el cara a cara para dar la información aunque sabíamos que los santuarios no estaban abiertos en la cuestión de las iglesias de las agencias de fe a través de las llamadas de conferencia y entonces pudimos pasar esa información de la manera correcta y también tuvimos que seguir con los otros determinantes de la salud gente que les estaban echando de su casa porque no pagaban la renta antes de que todo esto ocurriera y después cuando llegaron los recursos la gente no sabía cómo accederlos entonces tuvimos que compartir con ellos cómo acceder a esos recursos y no ser capaces de ir cara a cara fue un gran reto porque es básicamente como operamos como promotores hablamos con la gente así que tuvimos que encontrar otras maneras de hacer eso también tuvimos que asociarnos con la comisión de salud de Arkansas también con la universidad de Arkansas para animar a las personas que también sabemos que tenían que hacer ese trabajo y tener estos planes así que estamos siguiendo para encontrar a las personas que no querían vacunarse o los que tenían dudas sobre las vacunas para intentar animar perdiendo familiares y que era terrible y eso como les condensó a la gente para ir a hablar con la gente y poder transmitir esa información a la gente tuvimos que crear materiales porque no había materiales pero tuvimos que crear algunos adicionales que pudiéramos llevar a las residencias a las casas y crear maneras en las que juntarnos con ellos que fueran seguros máscaras asegurarnos de todas estas cosas estábamos protegidos y ellos estaban protegidos así que era mucho más trabajo de lo que hubiéramos pensado si no hubiéramos tenido la pandemia pero como promotores de salud estamos acostumbrados a trabajar así que eso no es un problema para nosotros estamos acostumbrados de estar ahí en las trincheras sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que tener cuidado tenemos que estar seguros y también tenemos que asistirles en tener los materiales que necesitaban para estar seguros en casa tuvimos también hablar de cuestiones de inseguridad en la comida era algo un gran problema porque la gente no podía ir a las tiendas el transporte era otro gran problema todas esas cosas se juntaron y que son comunes para nosotros son normales pero se hicieron todavía más drásticos durante la pandemia entonces había muchos de nosotros que estábamos disponibles durante este tiempo había muchas organizaciones y entidades que reciben fondos algunos de esos fondos se usaron de manera correcta y otros no así que tuvimos nos aprovechamos de esas oportunidades y para poder hablar en las nuestras comunidades para crear nuestros recursos cuestiones esenciales que todavía lo son en este momento y también esto es el siguió ahora que todavía estamos con la pandemia seguimos haciendo eso eso muy bien gracias Ana Amber te quiero compartir si puedes compartir brevemente qué es lo que está ocurriendo en New Hampshire y con eso cerraríamos el panel yo diría que la experiencia aquí fue bastante diferente especialmente en la parte norte del estado en la que yo estoy creo que estábamos como un año de retraso durante la pandemia porque no estábamos teniendo las infecciones porque vivimos en una zona bastante aislada allí la norma es estar separado socialmente así que tardamos casi un año hasta que en mi ciudad hubo el primer caso así que notamos un menor uso de las despensas así que era algo como muy interesante mi organización es la que lleva uno de los programas de salud del estado y la red de emergencia entonces fuimos muy proactivos a la hora de mandar información a las comunidades para que estuvieran en la casa y que no fueran a otras casas pero también no teníamos menos acceso a internet menos servicio de teléfono entonces también lo hace muy difícil el comunicarse con las personas con las que tienes que comunicarte y no estaban viniendo para recibir esos servicios así que teníamos una experiencia opuesta en la que nos mandaron a casa y quedarnos en casa y hablar con la gente por teléfono y era algo muy frustrante pero creo que nuestros promotores de salud hicieron un magnífico trabajo para encontrar maneras de que eso funcionara y creo que ahora mismo somos un equipo más fuerte más completo después de haber pasado por eso y sabiendo que todavía podemos hacer un buen trabajo estando en esas circunstancias muchas gracias a todos por compartir estas experiencias tan diversas que todos ustedes estuvieron voy a tengo una pregunta que creo que ha surgido en el chat que tengo que poner atención al chat y también al panel hay una pregunta sobre recursos alguien en el panel tiene sobre alguna recomendación para lugares donde poder crear currículos para capacitaciones a la hora de la entrada en los programas de los promotores alguien conoce algún recurso que quiera compartir si alguien no sabe está bien pero quería ver si alguien puede poner alguna respuesta en el chat quizás el recurso que Julie ha compartido en el chat es uno magnífico es como apuntarte en la asociación de tu estado de promotores y ahí te pueden dar todos los recursos que te pueden ayudar a crearlo y también la asociación nacional también esas también los puedes encontrar en la conferencia anual en las reuniones anuales que son muy buenos muy buenos recursos que se comparten en esos eventos gracias también recomiendo encontrar una organización en tu zona que haya tenido un programa de promotores con éxito y que estén familiarizados con la zona también y saber cómo funcionan los promotores en tu propia área yo sé que nosotros ofrecemos esa asistencia técnica para otras organizaciones en nuestra área pero también lo recomiendo el hablar con los vecinos yo también quiero repetir ese mismo sentimiento no tenemos un currículum en Arkansas la asociación estatal quiere crear nuevos programas o establecer nuevos recursos que puedan necesitar para operar gracias y simplemente me gustaría reiterar que hay unos recursos magníficos disponibles y también hay hay una asociación estatal si así es apúntense en esa red o en esa coalición estatal e intenten también usar la asociación estatal también como un recurso y a todos nosotros usarnos unos a otros utilizarnos como recursos y con eso tenemos que cerrar este panel lo siento para que Yamal pueda cerrar el seminario web y muchas gracias a todos por compartir todo su conocimiento muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a los panelistas Amber Agner Ana por todo eso una información magnífica y de esa experiencia vivida de lo que es el trabajo del promotor y también por los que están preguntándose cómo ponerse en contacto con los panelistas y cuál es la información la información la tienen en la presentación y la subiremos perdón se me está yendo la voz va a estar en el en AMP y también en YouTube estará esa información así que sí entonces sí gracias a todos por llegar a este espacio y aprender y compartir todas las el conocimiento y también simplemente para cerrar un poco algo más de información va a haber una encuesta de satisfacción que les voy a poner aquí para cerrar a ver si la pueden hacer si la pueden hacer